¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy tenemos... Tarrán. Pronunciemos bien. Número 3. La de hoy va a ser una clase probablemente no tan larga, pero muy importante. Así es que ya sabe, tráigase todo su equipo, sus lápices de colores, sus sticky notes y ponga mucha atención. Como usted ya sabe, estas clases de pronunciación son todas en español. No tengo una parte de inglés, pero es muy importante que usted ponga toda su atención para que capte la pronunciación de estas palabras. So, let's get started. Shook, estamos en el tema de las letras silenciosas. Esas condenadas letras que nada más nos confunden francamente. El día de hoy vamos a ver puras palabras en donde la letra T está muda. Como por ejemplo, aquí. ¿Qué es eso? Sí, los dientes o las púas se llaman briso. Así es, esa T no suena, por fortuna, porque si no, bueno, realmente esto, todo esto es al estilo americano. Básicamente, en Inglaterra sí dirían briso. Pero hoy no se ocupa, bueno, pues ya sabe usted, al estilo americano, briso. Una más. Escuchar. Listen. 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 Sin la T. No está tan difícil. Y una más. Esta es complicada por donde usted la vea. Mortgage. No es mortgage. La T no suena. Mortgage. Gage. Mortgage. Y esta. Esta nos puede resultar complicado de entender, pero no. No, es simplemente caso. Caso. La E al último tampoco suena. Caso. ¿Qué tal estas? Avellanas. El olor de la Navidad. Para mí, bueno, honestamente, sabe usted, en el norte donde yo nací, no lo recuerdo, pero yo llegué a vivir al Distrito Federal un par de meses antes de cumplir seis años y viví ahí hasta que terminé la secundaria. Así es que viví mi infancia en la capital de México y para la temporada navideña, por las calles, había señoras con un comal tostando avellanas. Es, pues, pues no, ya no. Y por acá, viera que no hay señoras tostando avellanas por la calle. ¿Qué es eso? Chestnut. Chestnut. Así se dice avellana. Chestnut. Ahora, tres palabritas. Tres. Vamos a comenzar por la primera. Ballet. Bueno, pues no, no se dice ballet. Se dice ballet. Como si tuviera acento en la E. Ballet. Ballet. Y esta, pues, ¿qué cree? Esta es como buffet. Buffet. La primera vez que lo escuché fue a un canadiense. Era mi jefe, el abogado, y dijo, Yeah, there is a buffet. Buffet. Y yo me quedé, ¿qué cosa hay? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué cosa hay? It's a buffet. Yeah. Había mucha comida. Y viene ahora la tercera, que está como en este caso. Sí, tampoco suena la T, es crochet. Crochet. Así es que es ballet, buffet, crochet. Las tres suenan como acentuada la E, pero la T, nanay. Esa no pinta. Pobrecita. So, ballet, buffet, crochet. Eh. Hasta parece que estuviera uno hablando, pues, quién sabe, no sé qué idioma. Ok. Otras letras silenciosas, pero estas sí, como nunca más, American Style. ¿Ya? Y le voy a decir de qué se trata. La combinación NT. What? ¿Cuál combinación? Sí, NT. Como en Dentist. Ay, Dios mío. Ay, no, este dentista se ve como muy sádico. No, 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 no. Otro. Uy, no, tampoco. Este parece que estuviera loquito. Eh, ok. Este se ve normalito. Ja, ja, ja. Bueno. Después de la ardua labor de encontrar un dentista, así, más o menos, ja, ja, que no se vea sádico. Eh, disculpenme, dentistas, no estoy haciendo broma de ustedes. Aquí nada más entreteniéndonos un ratito antes de darles la mala noticia, que se dice DENIST. Ay, no, ¿cómo se dice? DENIST. Esto es porque la T va después de la N. Sí, pero en estos casos, donde hay una T después de una N, esa N suena como doble. Zdenist. Como que la T sonara también como N. Dernist. Bueno, y si no lo ha captado, pues significa dentista, ¿verdad? Así es que esta combinación N-T resulta en que la T suena como otra N. Dernist. ¿Got it? Ok, no, no se ha terminado la clase. Nada más es para asegurarnos que vamos bien. Así es que aquí, esta palabra. Sí, sí. Internet. Internet. Ahora, aclarando. No quiere decir que usted no pueda decir dentist o no pueda decir internet. Claro que puede, pero la cuestión está en que usted entienda cuando ellos hablen y digan internet. What? Internet. Y aquí no le puse la traducción porque pues no la necesita, francamente. Veamos una más. Interaction. ¿Ya? Interaction. 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 ¿Y qué tal esta? Center. Center. Que también la va a encontrar usted escrita así, ¿verdad? En ambos casos se pronuncia center. Y la escritura, bueno, pues cualquiera de las dos significa lo mismo. Y la pronunciación, como ya dijimos, es la misma. Center. Veamos ahora este caso. ¿Cómo que romántico? ¿Cómo que romántico? ¿Cómo que romántico? ¿Cómo de así? ¿De rom? ¿Cómo que romántico? ¿Cómo que romántico? ¿De rom? No, no es de rom. Es romántico. Ya ve usted porque es importante que si vea esta clase y lo entienda. Porque si alguien dice, oh, it's so romantic. So what? Romantic. Y esta palabrita. Ay, Dios mío. Bueno, a veces ellos son unos ángeles. Y otras veces, dejémoslo así. Ay, telefonito, tranquilo. Ahora, ¿cómo se pronuncia? Bueno, primero ya sabe usted lo que es, ¿verdad? Y se pronuncia representative. 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 Sí, esa T, la segunda T, tampoco suena como T. No es representative. Ahora, ¿puede ser representative? Sí. ¿Puede ser representative? Sí. Pero usted no se confunda cuando ellos vienen con representative. E incluso simplemente rep. Obvio, por eso hacen cortas sus palabras. Porque, pues, están medias complicadas. So, rep. Es lo que usted más va a ver. Vamos ahora a mi pueblo. Ajá. Aquí, donde estamos en estas heladas tierras. Oh, con nada. Sí, con el frío se vuelve uno medio loco. Ok. La pronunciación. Trono. ¿Cómo? Trono. Trono. No, la primera O casi no suena tampoco. Y la T no suena para nada. Suena como otra N. Trono. ¿Puede usted decir Tronto? Claro que sí puede. Tronto. Pero, pues, aquí va a oír que decimos Trono. Y aquí es donde yo tengo mi casa. Bueno, tal vez no, no luce como esa. Más bien, pues, como esta, ¿verdad? Pero, pues, aquí estamos tomándonos un rico tecito. Ahora, esta forma de pronunciación también la va a encontrar usted en alguno que otro verbo. Como, por ejemplo, este. To want. Ya. Cuando decimos want, sí decimos want. Pero cuando la decimos en pasado, puede usted decir wanted. Por supuesto, yo digo wanted. Pero, prepárese para que digan wanted. Wanted. Así es. Esa T después de la N no pinta wanted. Y lo puede usted encontrar como aquí. Ajá, ajá. Wanted. So, estas pronunciaciones complicadas son cosas que usted debe aprender, entender, memorizar. Porque, como yo le estoy diciendo aquí, usted puede pronunciarla de esa forma o no. Pero es importante que usted entienda cuando ellos la pronuncian así. Y ya sabe usted que yo no le doy tanto material en una sola clase. Porque me interesa que, en realidad, sea capaz de estudiarlo y aprendérselo. Así es que esta clase is going to be continued. Por supuesto, el tema de la pronunciación es largo. Vamos, una clase a la vez. Pero usted lo está captando. ¿Got it? Por supuesto que lo está captando. Entiéndalo. Estudie. En cantidades razonables. Para mí sería muy bueno poder hacer una sola clase de tres horas y vámonos. Ahí está todo. ¿Y yo qué gano? Bueno, yo tal vez ganaría muchas vistas a mi clase. Pero mi objetivo aquí es que usted aprenda. Por eso le doy lo que es una clase normal, regular, con material suficiente para que usted lo aprenda. Porque usted está decidido a aprender inglés. Y yo estoy decidida a apoyarlo. Porque ya sabe usted que yo estoy convencida. Y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que pueda. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.